El 349, todo el mundo está criticando el 349 ahora desde Cuba, diciendo que el 349 lo que está es tratando de regular la vulgaridad. Los periodistas oficialistas que han salido a justificar el 349 y toda la atrocidad que este decreto envuelve, están poniendo como ejemplo el palón divino de chocolate que suena en todas partes y que eso es una vulgaridad y es una imposición, es verdad. Tú tienes toda la razón, es verdad que es vulgar, es verdad que tú tienes todo el derecho a no escucharlo, pero eso es lo que le gusta al hombre nuevo que ustedes crearon. ¡Epa! ¿Cómo fue? Tú no puedes criticar ahora los gustos que han crecido en el pueblo que tú criaste a base de escasez, de miseria, de mal gusto, de manipulación, de adoctrinamiento. Ahí tienes. Ese público lo más que puede disfrutar es el palón divino. Ahí lo tienes. Cómete el caramelito hasta el palito, querido. Pero ahora salen nuevas figuras del arte cubano criticando el 349. Yo lo dije hace muy poco que vi como un spot publicitario donde la única figura reconocida que salía criticando, o sea, reconocida popularmente me refiero, criticando el 349 que daba la cara, era o fue el actor Luis Alberto García. Bien. Ahora Luis Alberto hoy hace un post en Facebook que todo el mundo se impresionó porque cuando la gente no habla, porque Luis Alberto siempre ha sido crítico muy discretamente, muy a su manera, sin dar la cara nunca, como la mayoría de la gente que es crítica desde Cuba, con una metáfora, una cosa, una neblina, un... ¡Ah! ¡Pra, pra, pra! ¡Lo dije, pero no lo dije! La calle solitaria significa la ausencia de interés en la gente. Tú sabes, todas esas cosas que la metratranca que se meten los artistas y los lejos intelectuales. Pero ahora Luis Alberto se quitó los ganchos, se soltó el pelo y gritó a voz en cuello algo contra el decreto 349. No dije yo aquí que ahora que hablaba Silvio Rodríguez y que todo se estaba acomodando por la presión de los chicos valerosos, artistas independientes que pusieron la cara y que fueron presos y liberados y vueltos a apresar y vueltos a liberar. Esos son los verdaderos héroes de todo esto. Usted, que lo ha apoyado en las redes, toda la gente que nos hemos hecho ecos de ellos. Somos los que hemos logrado esto. No fue ni Silvio, ni Luis Alberto, ningún artista desde Cuba. Lo interesante de este post que hace Luis Alberto hoy es que habla, número uno, de los periodistas, de los medios de prensa que apoyan el decreto y que ahí por primera vez deja claro que están manipulando la información, que están mintiendo. También hace responsable a Cultura, habla de tratar de desacreditar a la gente que piensa diferente, cosas que suceden hace 60 años. Pero bueno, Luis Alberto finalmente está abriendo los ojos o la otra opción, porque a mí me gusta ser abogado del diablo, le dijeron, abre un poquito los ojos, pestañece y después lo vuelves a cerrar porque nos conviene que tengamos controladas las voces fuertes contra el propio decreto. Esos son modos operandi, señores, que lo conocemos todos. El propio cenicero andante creaba la gente que hablaba en contra de lo que él quería. Estos dos o tres y hacían lo que él decía hasta donde él preguntaba, hasta donde podían preguntar. Todo eso se manipula porque así das la impresión de que todo se puede hablar y al final se habla lo que a ti te da la gana. ¿Puede ser esta la causa de que Luis Alberto haya hablado ahora? Puede ser. Puede ser que realmente esté en contra del decreto. Yo prefiero pensar eso. Y realmente se está manifestando. Claro, se manifestó un poco tarde, a mi modo de ver. Y aquí en este post deja claro que la gente de cultura se reunió, oigan esto, con un grupo de artistas en secreto y le dijeron a los artistas no hagan terrorismo verbal en las redes, por favor, denos tiempo, que nosotros vamos a cambiar esto, nos vamos a reunir con ustedes. Todo eso se manejó por debajo del tapete mientras estos muchachos se llenaban de excrementos frente al Capitolio, mientras estos muchachos eran acosados por la policía. Todo esto se estaba manejando por debajo del tapete, caballeros. Miren la doble moral y el descaro tan grande que se mueve en ese lugar. En cultura, en la medicina, en la educación, en todos los sectores de la sociedad cubana se maneja todo así. Bueno, pues cultura llamó, según lo que dice el propio Julio Alberto aquí, Luis Alberto, perdón, lo mismo que escribe él ahí, míralo ahí, no calentar las redes en plan terrorista verbal y así lo hice. Por eso es que no han hablado, porque un descaro y una presión todo, la mayoría de todos estos artistas le deben favores al Ministerio de Cultura o a los asociados al Ministerio de Cultura por una casa, por un carro, por una goma de un carro que te di en el 95, porque ahí te sacan cualquier cosa. Después que Luis Alberto tira este post, porque yo le digo a Julio Alberto, si Julio Alberto Casanova murió hace años, ¿será que el espíritu de ese gran señor comunista también, militante del partido, murió hasta la muerte? Dicen que murió cuando le dio el infarto, lo que pidió fue el carnet partido en la mano en vez de un abafortán, una cosa, no, 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 pidió eso. Bueno, ¡elévate! Coño, que ya por mandarme me mandan hasta los muertos aquí para joderlo a uno, para enredarlo a uno. Bien, Luis Alberto, señores, luego de publicar aquello, que se empezó a regar como la pólvora. ¡Ay, Luis Alberto, todas las plataformas, Luis Alberto habla en contra del gobierno! Luis Alberto, Luis Alberto, Luis Alberto. Un ratito después, Luis Alberto tiró este otro post. ¡Pácata! Porque Luis Alberto no se había enterado que ayer, porque no veía el programa en este todos los días, porque le han dicho, seguro, la sardina, la sardina lo desaconsejó que no viera este programa basura y por eso no se enteró de nada. Bueno, pues Luis Alberto se acaba de enterar que hay una moratoria, que hay un stop para poner en marcha el 3.49 hoy, que todo se ha parado y que al parecer, al parecer, según le han, nos han dicho los propios involucrados en la defensa del 3.49 que se van a manejar las cosas de otra manera, van a crear como resoluciones que modifican ese mismo decreto o la implementación del decreto. De hecho, el decreto dice que hoy era la fecha límite para que el Ministerio de Cultura dijera la manera en la que iba a implementar esas leyes y buscar a los inspectores culturales y todo esto y Cultura no lo ha hecho por la presión tan grande y por eso es que no se puede implementar. Dice Julio Alberto, termina esto y creo que es lo más trascendental que ha escrito en este párrafo, en este post, que termina diciéndole al Ministerio de Cultura y al propio gobierno cubano la historia la historia los absorberá. Eso está bueno. Eso está bueno. Vamos a esperar. Esperemos que así y si no los absorbe la historia nosotros tenemos que ayudar y chupar también para que la historia los acabe de traer. de la historia estamos a la historia